Este fin de semana tenemos una prueba no competitiva, pero exigente al mismo tiempo, con 108 kilómetros, que no son pocos, por todo nuestro entorno, con salida y llegada desde el Palacio de Deportes. Como estamos viendo, tenemos un dorsal muy bonito, cada año hacen un dorsal significativo para la prueba, para que los ciclistas también tengan ese aliciente de tener un recuerdo bonito de la prueba. Tenemos que decir que es el memorial Juan Vera, aunque ahora Paco nos introducirá un poco más en la prueba, pero agradecer al Club Ciclista Cartagena el trabajo que hacen por el ciclismo. Siempre que se les llama por parte de la Concejalía de Deportes para participar como voluntarios en cualquier evento, siempre están allí y están todos. Da gusto tener un equipo, un grupo tan unido en favor del deporte cartagenero. Y nada, también decirles que este año, como es una marcha cicloturista, es el punto turístico, pues también Puerto Cultura va a poner su granito de arena, con unas entradas que serán al 50%, un 2x1, para que todos los participantes de la marcha puedan disfrutar de nuestras potencialidades turísticas, de nuestro entorno romano, cartaginés y también de la zona del puerto. Este año hay una variante y es que vamos a introducir la zona oeste del campo de Cartagena, también, que antes no pasábamos, antes íbamos directamente desde el pabellón hacia La Palma-Torre Pacheco y este año lo vamos a hacer por Los Morinos Marfagones, Las Palas, Fuente Álamo, después pasaríamos por Balsapintada, de Balsapintada-Roldán, Roldán-Torre Pacheco y en Los Alcázares teníamos el avituallamiento con la colaboración del Ayuntamiento de Los Alcázares. Después, la segunda parte de la etapa sería la más exigente, que sería desde la parte de Los Alcázares, por el Mar Menor, Belones, y sería el Pormán hasta La Cruz Chiquita y La Cruz Chiquita en La Esperanza, donde nos reagruparíamos todos y de ahí entraríamos todos por el puerto de Cartagena hasta el Palacio de Deporte, donde al finalizar tendremos la entrega de trofeos y tendremos también una paella para todos los asistentes a la marcha y para sus compañeros. Muy bien, ya para concluir, comentar que para participar en esta marcha los requisitos son que los participantes tienen que ser mayores de 15 años, portar el casco reglamentario y utilizar cualquier tipo de bicicleta. Es decir, que admitimos también que los participantes, sobre todo los que tienen ya cierta edad, usen la bicicleta eléctrica. Ya han comentado los que me han precedido en el uso de la palabra que es una prueba efectivamente no competitiva. Entonces, no hay trofeos para ningún ganador, simplemente damos unos recuerdos para el participante más lejano, tanto más… sí, el participante más lejano, sea chico o chica. Damos también para el más joven, la fémina más joven, el club más numeroso, y al finalizar la prueba pretendemos darle también un sentido lúdico y por eso vamos a organizar una paella para que podamos convivir todos los participantes que en ella tomen la salida. También decir que las cuotas de inscripción este año van desde los 10 euros para los socios con licencia hasta los 42 euros, que es lo que tendrán que abonar aquellos que no sean socios del club y no cuenten con la licencia federativa. Estimamos que este año van a ser en torno a los 160-170 los participantes, que proceden fundamentalmente de la región de Murcia y también de las provincias de Alicante y de Albacete. Y nada más, agradecer a todas las entidades que colaboran, sobre todo los dos ayuntamientos, el de Cartagena y el de los Alcáceres, también a la Guardia Civil, a los motoristas que van a cubrir todo el recorrido para que no haya ningún problema con el tráfico en los cruces y también a los asistentes que vamos a tener para atender cualquier contingencia que se pueda producir del orden médico. Algunas vamos a contar con dos ambulancias que seguirán al pelotón durante todo el recorrido. Así como el coche escoba y un microbus que atenderá a aquellos participantes que sufran algún incidente o que, sobre todo la parte final de la prueba, que es la más dificultosa, la subida por MAM, pues tenga algún problema.